De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alteran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alteran, cielito lindo, los corazones. De tu cama a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Gracias!